El municipio de Buin continúa apoyando el fútbol local para alcanzar el profesionalismo. Con el propósito de apoyar a los futbolistas locales y lograr que un equipo buinense llegue al fútbol profesional, este sábado se llevó a cabo la entrega de indumentaria para el Club Social Deportivo Lautaro. La ayuda municipal consistió en implementos y vestuario deportivo para entrenamiento, avaluados por cerca de 1.700.000 pesos. A eso de las 19 horas comenzó la entrega de shorts, medias, camisetas, balones y material de entrenamiento adquiridos con fondos municipales y efectuada la entrega por el alcalde Bozán, quien busca brindar el apoyo a los deportistas locales. Hoy día estamos iniciando el apoyo al Club Deportivo Lautaro, pero más que al Club Deportivo Lautaro, a la idea, al sueño, al proyecto de llevar un equipo de Buin a la primera división del fútbol profesional chileno. ¿Cuántos años nos vamos a demorar? No sé. Dependerá de los resultados futbolísticos, pero nosotros como municipio, junto a los dirigentes del Club Deportivo Lautaro, estamos impulsando este proyecto. Queremos llamar a todas las empresas de la zona a que se sumen para que nos respalden económicamente en esta iniciativa. Queremos llamar a la hinchada local a que acompañemos a Lautaro, a que volvamos a ser comunidad buinense que viene al estadio para respaldar a su equipo de fútbol. Y esta idea, que ojalá se concrete en los próximos años, de pasar de tercera B a tercera A y después a primera B y a primera A, que es el sueño de todos, esta idea venga acompañada de un gran éxito para la comuna. Nosotros pensamos que el logro de esto es más que el resultado de un partido de fútbol o de un campeonato. Eso va a significar que Buin va a ser mejor comuna, va a ser más grande como ciudad y eso potencia y desarrolla a nuestra comuna. Se cumple el sueño de muchos jóvenes, niños, que quieren llegar a ser futbolistas en el futuro y nosotros queremos cumplir ese sueño con que Buin lleve a un equipo a primera división. Nos vamos a demorar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete años, pero este proyecto debe comenzar y por eso que hemos venido en esta tarde, en este partido amistoso, a entregar este respaldo al Club Deportivo Lautaro porque es la idea para Buin, para el fútbol winense. En la oportunidad, la máxima autoridad comunal, junto al concejal Hernán Enrique Esparrao, hicieron la entrega de 90 sets deportivos, con el propósito de reafirmar y seguir trabajando en el fuerte compromiso del alcalde de potenciar el fútbol local. Ojalá Dios quiera que este equipo de Lautaro pueda llegar a cumplir el anhelo que ha señalado el alcalde y podamos revivir lo que fue el año 82 y 84 cuando estuvimos a punto de subir a la segunda división y yo creo que estos jóvenes, este grupo de muchachos que están hoy día defendiendo al Club Lautaro, no tan solo el Club Lautaro, sino que están defendiendo el deporte de la comuna y por qué no decirlo, de aquí podrían salir muchos bravos, muchos islas, muchos pintos, muchos jugadores que han jugado en el fútbol profesional, y yo creo que hay muchos jóvenes en nuestra comuna que podrían también integrar en los próximos años en el Club de Deportes Lautaro, y por qué no decirlo también, reforzarnos con la gente de acá de nuestra comuna y así poder darle la oportunidad a los jóvenes y a la comunidad, yo hago un llamado especialmente a los dirigentes de Lautaro, a los socios de Lautaro, que revivamos lo que fue el Lautaro en su época de gloria y a la vez también darle prestigio a nuestra querida comuna de Wynn en el concierto deportivo a nivel nacional, así que tenemos grandes esperanzas, y bueno, parte hoy día un sueño y queremos cumplir esa meta, ojalá, como señalaba el alcalde, dentro de 5, 6 años, por qué no podemos hacerlo durante 4 años, durante 4 años yo creo que con este grupo de muchachos podemos hacer bastantes y grandes cosas en el deporte. que nos quedamos en el deporte de Wynn, la ponencia importante, en estos instantes se va a hacer entrega de la implementación con procedida para que este equipo pueda desvaliar su actividad en el tema normal de entregamiento. Este importante aporte se enmarca dentro de los 103 nuevos proyectos iniciados por el alcalde Bozán, que buscan desarrollar que el fútbol comunal llegue a primera división y así ser una alternativa para los jóvenes de Wynn que sueñan con ser futbolistas. Yo creo que este va a ser el gran comienzo del Club Deportivo Social Lautaro, vemos un equipo que está dando bastantes resultados, esperemos que esto se proyecte a través del tiempo y a través del campeonato, y esperemos andar bien, que eso es lo único que queremos en beneficio de nuestro club, en beneficio del pueblo, y por qué no decirlo, también darle las gracias a la municipalidad al alcalde Bozán por la colaboración que nos está haciendo y darle las gracias ya por el equipamiento con los ocho goles en este minuto y trataremos de responderle y cómo le vamos a responder con un buen fútbol y no solamente con fútbol, sino también con otras ramas deportivas, otras disciplinas que podamos ir implementando. Bueno, nos encontramos aquí en la galería del Estadio Lautaro compartiendo con todos nuestros vecinos que deben apoyar a Lautaro. ¿San escrito en Lautaro, ¿no? ¡Ele con A! ¡Ele con E! 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 ¿Y usted a quién viene a apoyar? Yo vengo a apoyar al subdeportivo Lautaro ¿A tu deportivo? Sí, mi hermano que juega en Huayki, Huayki Pan Huayki Pan ¿Y cómo lo ha hecho hoy día? Súper bien, el club entero ¿El club entero? Sí, el club entero ¿Y cómo va el partido? ¿Cuánto? ¿A uno a uno? A uno A uno, ya También quiero decir algo quiero darle la gracia al alcalde por lo que hizo por los jóvenes porque la verdad que son pocos los alcaldes que se acuerdan de la juventud y usted sabe que ahora como está la juventud entonces fue una motivación a ellos Muchas gracias por su opinión Y acá estamos con otra amiga Cuénteme usted, a ver Pero no se esconda, señora, por Dios ¡Deme la entrevista! Con esta entrega el equipo Lautaro se sigue preparando para su debut oficial de la tercera B el 4 de mayo próximo cuando se enfrente de visita a Luis Mate Larraín de Fuente Alto ¡Suscríbete al canal!